Esa flor de mi tierra tiene un camarada Y es una obligación darle canción Hijo en brazos sin desierto Corriendo por las calles Festival de letras Ocasional canto Es virtud del pobre Recoger la nota Torna tu tiempo en flor Guitarra ya Hombre de señor ninguno Tu momento es libre Torna tu tiempo en flor Guitarra ya Sueña mi amada Mientras escribo Duerme bien Mi pensamiento la protege Los secretos de la vida Suelen estar a mi alcance Y eso me suena Gloria 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 ¡Gracias por ver el video!